Dos pulgas en su propio planeta. Había un hermano y una hermana pulgas que vivían en un gran perro llamado Planeta. Las pulgas se llamaban Carlota y Juancho y eran muy alegres y traviesas. Para vivir picaban a Planeta y de esta manera se alimentaban. Un día Carlota salió a dar un paseo por Planeta y le picó muy fuerte cerca de la oreja. Tan fuerte que Planeta se enojó sacudiéndole de su cuerpo y ésta cayó en el jardín donde vivía Planeta. Carlota estuvo perdida varios días entre el césped y las plantas y su hermano Juancho la buscaba desde el cuerpo de Planeta sin poderla encontrar. Cuando Carlota ya estaba sin fuerzas oyó gritos, Carlota, Carlota, gritaba Juancho, su hermano. Hermano, ¿dónde estás? Respondió Carlota. Aquí en Planeta sube, dijo Juancho y dando un gran salto de pulga, Carlota volvió a subir a Planeta. Juancho y Carlota reflexionaron y decidieron que para no lastimar a Planeta había que picarlo pero suavemente. De este modo se podrían alimentar sin causarle daño. Y así vivieron muy felices para siempre las dos pulgas cuidando a Planeta. ¿Y nosotros cómo cuidamos nuestro planeta? Y colorín colorado, esta historia ha terminado.